El ex procurador Ignacio Morales Lechuga, quien estuvo en funciones con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, sostuvo que el falso que haya recibido sobornos del cartel de Sinaloa, tal como lo afirmó el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes en su testimonio en el juicio en Nueva York contra Joaquín Guzmán Loera. A través de sus abogados, el ex procurador dijo que solicitará la intervención de la PGR en asistencia jurídica mutua para demandar al supuesto comunicador por daño moral. En un comunicado, los abogados del exfuncionario señalan que son falsas, calumniosas y sensacionalistas las afirmaciones hechas en torno a la persona de Morales Lechuga, sobre una supuesta lista que lo implica con Joaquín Guzmán Loera, porque éstas tienen su origen no precisamente como parte de la de la audiencia que se lleva en los Estados Unidos de América, sino al margen de ésta y por parte de un medio informativo que carece de toda veracidad. El notario público, Ignacio Morales Lechuga, advirtió que solicitará la intervención de la PGR en asistencia jurídica mutua para demandar al supuesto comunicador por daño moral. Hamilton expresa en uno de varios tweets el caso a manera de «serie» y maneja de manera irresponsable adelantos tipo episodios en los que al parecer solo busca la mayor notoriedad sin menos cabo de afectar y dañar el prestigio, la imagen y trayectoria de las personas. A través de redes sociales y entrevista radiofónica, Morales Lechuga dijo que buscará defenderse de las declaraciones en su contra e iniciará un estudio rápido del caso para pedir a la PGR que solicite el texto exacto de las declaraciones del narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, quien aseguró haberlo sobornado. Incluso dijo que está dispuesto a declarar en el juicio en Estados Unidos o en México, así como de demandar al delincuente, pues, soy un hombre de principio y de valores, y por lo mismo siempre he cuidado mi conducta. ¡Gracias!